Bueno, nada, yo arranqué mi trayectoria en Argentina, nací en Jujuy y de ahí salté a la cuarta división del fútbol europeo y mi última temporada en San Salvador de Jujuy y bueno, ahora acá con muchas ganas de esta posibilidad que me dieron y con ganas de aportar al grupo Pero también hay felicidad para ser parte de un equipo con el hermano, ¿no? Sí, la verdad que muy contento por eso siempre hablábamos y pensábamos en poder jugar juntos alguna vez y por suerte esto se dio así que Dios quiera que se nos den las cosas y podamos lograr el objetivo que tenemos ¿Qué edad tienes y en qué posición juegas? Tiene 3 años y juego de extremo izquierdo de poder clasificar primeramente a la Simón Bolívar y ser campeón y la verdad que los chicos me recibieron muy bien eso es muy importante se nota que hay un grupo muy lindo así que nada, hay buen nivel mientras estemos todos unidos y inventamos ganas y pechemos todos para el mismo lado yo creo que vamos a llegar al objetivo ¿Tú sabes algo de Francesa? ¿Tuviste alguna referencia del equipo? Sí, algo me comentó mi hermano, Maxi pero bueno, más allá de eso lo que importa es después lo que pasa en los partidos hacer un buen papel demostrar que estamos preparados para esto así que sí, tengo un objetivo muy grande y en la cabeza que viene para esto viene para salir campeón y lograr cosas grandes acá ¡Gracias! ¡Gracias!